La Cámara de Madrid ha organizado una jornada para presentar el puerto de Algeciras en el Palacio de Santoña. El puerto Bahía de Algeciras es uno de los grandes puertos de referencia en el sur de Europa y el primero en el tráfico comercial. Tenemos una jornada del puerto de Algeciras, puerto que mayor actividad tiene de España, por lo tanto un puerto importantísimo para la actividad económica de todas las empresas españolas y es uno de los puertos más importantes también de Europa. Por lo tanto, además de su ubicación estratégica para toda la entrada de los barcos que entran por el estrecho de Gibraltar y la comunicación con Marruecos que para nosotros también es algo estratégico por la cantidad de plantas de producción de diferentes sectores, de automoción, de textil, también de la agrícola que tenemos en Marruecos. Por lo tanto, una jornada interesante, importante desde el punto de vista estratégico para España y desde el punto de vista económico de creación de riqueza y de empleo. Ha sido un placer participar en estas jornadas en el día de hoy, donde hemos estado hablando y comentando acerca de la importancia que el puerto de Algeciras juega dentro de la intermodalidad y la conexión ferroviaria para el resto del país y cómo podemos potenciar el desarrollo no únicamente basándolo en la parte de Deep Sea, en todo lo que consideramos cara proveniente del Extremo Oriente o del Medio Oriente, sino también con un enfoque mucho más grande en toda la parte de la compra cercana o el desarrollo del cruce del Estrecho con Marruecos, donde sí hay un enfoque muy grande en crecimiento, donde hasta ahora venimos viendo un incremento sustancial año tras año en los volúmenes y donde queremos empezar a tener una participación mucho más activa y mucho más complementaria con respecto a lo existente en el día de hoy. Las jornadas han sido bastante satisfactorias en cuanto a la interacción con diferentes actores dentro de este near-shoring o negocio cercano en la conexión entre ambas plazas, Marruecos y Algeciras, Algeciras y Marruecos, dentro del cruce del Estrecho. El puerto de Algeciras goza de una conectividad privilegiada, tanto en el tráfico contenerizado como para el eje norte-sur en el tráfico con África. Se trata de una instalación que ofrece grandes posibilidades para captar iniciativas logísticas que participen en los grandes flujos de distribución a nivel internacional. Bueno, he estado viviendo tiempos nuevos en lo que es el ámbito geopolítico, geoeconómico a nivel mundial y todo también tiene su traslación inmediata a lo que es el ámbito de la logística en general y del transporte en particular. Por tanto, para nosotros estar en contacto con nuestros clientes y lógicamente con la Cámara de Comercio de Madrid es fundamental escuchar sus preocupaciones, sus necesidades, para darle solución a sus necesidades y, sobre todo, también poner en valor e informar de las últimas novedades que desde el puerto de Algeciras y su comunidad portuaria venimos trabajando. Estamos haciendo grandes inversiones. Nuestro plan de empresa está movilizando unos 511 millones de euros de recursos propios para conseguir una oferta marítima portuaria al servicio de nuestros clientes. Los puertos somos una herramienta al servicio de lo que es la economía, de las empresas y de la competitividad de todo lo que es el comercio exterior de España. Y qué mejor lugar que aquí en Madrid, con la Cámara de Comercio de Madrid, pues lógicamente pues para tener este punto de encuentro y sobre todo pues para también seguir ofreciendo esa competitividad a las empresas y a los profesionales del sector. El objetivo de la jornada es poner en valor la potencialidad del puerto de Algeciras, uno de los principales puertos marítimos de España y del Mediterráneo, como uno de los grandes activos estratégicos del país para el comercio internacional.